¡Aplausos! ¡Aplausos! Digáte este lamento de hacer que te apretes en mi soñar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ansiedad de tenerte en mi brazo, musicando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. También estás llorando a recordarle que ese es mi retrato con frenesí. Si hasta tu oído llegue una melodía salvare y el eco de la pena de estar sin ti. No, 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 no. No, 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 no. Tal vez estoy llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Si el Ecuador vestido por este lamento hace que te presente en mi soñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!